Y les contamos que veteranos de guerra y excombatientes que participaron en la pacificación del país fueron reconocidos por el gobierno regional de Lima. El acto fue realizado en la ciudad de Huacho. Lucharon en defensa de la soberanía nacional y el proceso de pacificación en el país. 340 excombatientes de la Marina de Guerra, el ejército, la fuerza aérea y la policía nacional fueron reconocidos en la plaza central de Huacho. Nosotros hemos estado dando la cara, hemos dado el pecho por defender la pacificación nacional y hemos enfrentado a algunos hasta nuestras propias vidas. Con la ley del veterano de guerra y pacificación nacional, estos valerosos hombres gozan de beneficios personales y en cada región del país deben ser considerados con honores. Gracias a ellos estamos ahora viviendo en paz. Creo que el día de hoy ellos han recibido un reconocimiento de todos nosotros, no solo del pueblo, sino del pueblo, de todos ustedes, porque ellos se han sacrificado y hoy día el país está pacificado. Los compatriotas que participaron en este proceso de pacificación retribuyeron el gesto del titular de la región Lima, condecorándolo con una medalla al rememorar y poner en alto las acciones combativas en defensa de la patria cuando la integridad del territorio nacional fue amenazada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!